A partir de este momento, tenemos el honor y el placer de presentar un número internacional. Él recorrió múltiples escenarios y se presentó ante miles de personas. La mejor versión y reencarnación del rey del pop y está en la Argentina. El show único e inigualable de John Palacios. Michael Jackson. La mejor versión y reencarnación del rey del pop y está en la Argentina. La mejor versión y reencarnación del rey del pop y está en la Argentina. La mejor versión y reencarnación del rey del pop y está en la Argentina. ¡Gracias! 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 Gracias.